Hola que tal amigos como estan? El primer video de hoy los saludo a Mario Rosalá Y bueno chicos de este nuevo video, en este caso un nuevo capítulo De esta serie Que tengo yo de GTA San Andreas De pasándome todas las misiones de GTA San Andreas Este es el capítulo 5 Si no me equivoco, así que bueno chicos Vamos a dejar por donde lo dejamos en el último capítulo Ya vamos por la misión número Esa, la última misión que hicimos fue la número 15 Así que bueno, iremos a hacer la Número 16, que la verdad no se cual hacer En la de Big Smoke Voy a hacer una de OG Low Que las de OG Low son un poco Dan un poquito de pereza Las de OG Low no son las mejores misiones Pero dan un poquito de pereza Y bueno, como las de OG Low creo que solo se pueden hacer en las noches Pues es mejor ir ahorita Para que me deje hacer la misión Dios mio, ya me quitan vida estos hijos de puta De los vallas, de los, como se pronuncia los vallas No se si pronuncia vallas o balas O sea, no entiendo como Esos nombres de pandillas En estos años Y en Estados Unidos obviamente Pero bueno, vamos a ir a la misión de OG Low Uy, perdón Que casi me caigo a lo estúpido Le bajé un poquito El volumen al juego Ya que cuando estaba viendo el capítulo anterior O sea, cuando lo subí Mejor dicho Vi que el juego se escuchaba A veces se escuchaba un poquito más alto Que mi voz y pues Tampoco es la idea Así que le bajé el juego O sea, ahorita Está una rayita O sea, una rayita de sonido Ahorita está el juego Así que bueno Vamos a ver que tal Sale este capítulo No, no, a ver si ya El sonido está bien, ¿no? Que bueno, es la idea Vamos a quitar la cinemática Porque saben que O sea, la idea Y mi moto O sea, en serio Eso ya era mi moto Bueno, agarro este Este auto así De los años 60 No sé Este auto Bueno, como les iba diciendo ¿Qué les iba diciendo? Ah, bueno que O sea, para que Mi voz se escuche normal Pues, o sea Para que no El juego no se escuche más Que mi voz Pero bueno El juego se va a escuchar A penitas Pero se va a escuchar así O sea, no importa Así que bueno Puta madre Me estoy chocando más que la mierda Así que bueno Ahora tenemos que ir a la fiesta A la playa Dios mío Me estoy chocando O sea, de formas absurdas Tengo que ir a la fiesta A la playa Que creo que tengo que bailar Oh, esta misión es bastante Perezosa O sea, perezosa no Bueno, sí Perezosa, o sea Es un poco No aburrida Pero es un poco Tediosa esta puta misión De mierda Que tengo que bailar aquí Como imbécil Pero bueno Sí, quiero bailar Ok A ver Esta misión Esta misión también se hace Con los números O sea Con los números que están Al lado derecho Que están en cuadrito Ok O no No, esta se hace con las flechas Esta se hace con las flechas Del Del teclado O sea, para las personas Que no saben cómo pasar esta misión Con la flecha del teclado O con los números La verdad no recuerda Dejen veo Dejen veo Flecha o teclado Ok Flecha o número Ah no Flecha, flecha Ok Este es fácil Aquí Bien El puto amo Soy el puto amo Puta madre A ver Bien Bien Ajá Perdón si me concentro un poco Pero bueno Me tengo que concentrar ¿Sabes? No mucho Pero O sea Me tengo que concentrar un poco Sí Puta madre Aquí Aquí sí la cagué No, la cagué La cagué Aquí es un poco más difícil Ajá Bien 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 Perfecto Lo estoy haciendo perfecto Bueno Ella bajó a bien De bien a perfecto Ahorita Bien Ajá ¿Cuántos puntos llevo? Creo que son 2.500 ¿Qué tengo que hacer? Llevo 2.200 Ah ya Ya esto está pasado Ya Lol No, no, no No me equivoqué Uf La hice súper mal esa Perdí muchos puntos ahí Ah ya llegué a 2.500 Ya perfecto Llegué a 2.500 puntos Nada mal Bien Aquí creo que me equivoqué Uh no Me adelantó un poco la última Aquí sí me equivoqué Bastante feo Está bien 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 No Me adelanté Puta madre Igual ya la tengo pasada La misión Pero bueno No importa O sea Quiero tratar de hacerlo Lo mejor posible ¿Sabes? Tampoco es que porque ya pasé El No el récord La puntuación necesaria Pues No es porque Ahí sí vamos a dejarlo Ya ahí sí No A ver Yo creo que voy a terminar Bien Aquí Sí Arriba Derecha No Izquierda Derecha Abajo Arriba Izquierda Derecha Arriba Abajo 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 Izquierda Abajo Arriba Derecha Arriba Izquierda Bien Ya casi Terminamos Esta misión ¿Cuánto dura? Dios mío Ya me está dando sueño A ver Dios mío No Me equivoqué Super Ah no Perfecto LOL Pensé que me había equivocado Super feo A ver Bien No Esta la hice Super Esta sí la hice bien Esta la hice bien 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 Ya Y terminamos Esta parte de la misión Ahora tengo que ir A robarme La camioneta O la furgoneta Llámalo X Llámalo Y No 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 Tengo que hacer Apretar Y La cagué Claro O sea Casi la cago O sea Tenía que apretar la Y O sea Para decir que sí Que quería ir a su casa Pues ahora Déjame que te llegas a Robar la furgoneta Bueno Pero me quiero robar Me deja robarla Por favor Sí Ahora sí Ahora me empiezan a disparar Pero no importa Corre Cómo tirar Blanco Joder No Que no me explote Una camioneta De mierda Aquí me empiezan a perseguir Si no me equivoco Sí Ya creo que me empezaron A perseguir Pero bueno Tengo que llevarla Al punto amarillo La furgoneta Esta con el sonido Aquí Super pro Aquí El sonido Es Un ¿Cómo es? Un sonido Surround 2017 Pero bueno A ver Perdón Uy ¿Por qué no la atropellé Sabes? Son mis enemigos Debería atropellarlos Pero no soy tan mala persona Por cómo atropellarlos ¿Ok? También tengo pensado Chicos En traer GTA San Andreas También Pero en algún server online De Sam O MTA Que son Para lo que no sé Por qué es Sam Ni MTA Pues Son como Como les explico Vamos a llamarle un mod Para el GTA San Andreas Para jugar online En diferentes servidores Ya sea en un servidor De zombies De supervivencia Un servidor de De trabajo Porque eso Creo que se llama Roleplay O Roleplay Que significa Pues Como tú Seguir un papel De una persona Que se yo Que tú quieras ser Policía Bueno Te pones a trabajar De policía Quieres trabajar De vender drogas Pues te pones a vender drogas Para que me entiendan ¿No? Ese tipo de servidores Que pueden encontrar En Sam O MTA Que bueno Aunque O sea Yo O sea Como mi PC es una mierda Prefiero Sam Porque el Sam No pide O sea Los servidores Son No piden descargar Nada O sea Todo lo que trae el Sam Lo trae Uy Casi Voy lol Y casi me paso WTF ¿Y por dónde Hay que dejar Pensé que era Para la casa Se exige O sea El Sam Es mejor Por ejemplo Para mi Porque yo tengo Una PC de mierda Ya que los servidores Del Sam No son Ah lol Estos son los que me persiguen Y yo voy que verga O sea El Sam Para mi es mejor Porque O sea Como mi PC es una mierda Pues el Sam Los servidores del Sam No No piden muchos requisitos No piden una buena PC Pero los del MTA Hay servidores Por ejemplo Los que yo a veces juego Que son de Supervivencia O de zombies Pues piden Descargar archivos Y o sea El servidor Obviamente se hace Más pesado Y pues Que se yo Tiene Armas cambiadas O texturas Y pues Por ende El servidor Se hace más pesado Y se hace más pesado El juego Así que bueno Si no Si ustedes no tienen Una buena PC O si tienen una PC Tan mierda Como la mía Pues les recomiendo Que se descarguen El Sam Y si tienen una buena PC Descarguense el MTA Ya que el MTA O sea Los contras Y los pros Por ejemplo Los contras del Sam Es que O sea La mayoría de los servidores Son los mismos Que si de carrera Roleplay O tal O sea Y ya Hasta ahí Pero por ejemplo En el MTA Como se pueden incluir Mox O sea Pueden haber infinidades Desde carrera De drift Hasta convertir Hasta convertir Tu carro Hasta de zombies Hasta de no se que Supervivencia O sea Un montón de cosas Inimaginables O sea El MTA Tiene como que más Como más contenido Por así llamarlo Pero o sea Los servidores son más pesados Y hay que descargar Y pues a veces Es un poco pesado Estar esperando Ahí porque se descargue Al menos Yo por mi internet De mierda Pero el Sam O sea Es bueno Porque los servidores No pesan ni un mega Yo creo que Bueno a veces Ni cargan los servidores Porque ya Vienen por defecto Por así decirlo Y pues O sea No pesan ni nada Pero claro El contra Es que O sea No son servidores Tan extraordinarios Que te vas a No sé Que vas a encontrar Ahí Zombies Y cosas así O bueno No son los zombies O sea Un montón de cosas Aunque creo que hay servidores También de zombies Pero no con No con skin Y cosas Esta misión Por lo que estoy recordando Es un poco Bueno No difícil Es un poco difícil Si la Es fácil Si la pasas con Con claves Pero como yo no puedo usar claves Porque quiero pasarme el juego Sin usar ni una puta clave Pues es un poco difícil Tengo que matar a todos los rusos Esto A ver Matamos a este Bien Dame una vueltica aquí A los pro Bien Muy bien Matamos a este Matamos a este Tengo la sensibilidad Un poco alta Que tendría que bajarla Pero bueno Así que bueno Matamos a este imbécil también Muerte Recarga Bien Lol A ver Uy casi te mato Aquí diga smoke Lol ¿Qué te que te que te La creo la MP5 La MP5 Rápido Rápido Escóndete 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 No puedo correr aquí WTF Lol Muerte Bien Muérete A ver Voy a agarrarle el chaleco No hay otra MP5 por aquí Lol Puta madre Estoy un poco bajo de vida Bueno bueno Aquí hay un chaleco Creo que por arriba Hay otro Pero bueno No lo necesito Así que Más dinero Bueno Porque no Llevarnos dinero Pero bueno A ese niño Lo dejo ahí Ahora tengo que salir Hacia afuera Lol Yo tengo la mitad Bueno Al menos agarré el chaleco Espérate Bien A ver Muerte 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 Dios mío La MP5 Pensé que era mejor ¿Sabes? Pero bueno Aparece no es tan buena O sea La MP5 es una mierda Dios mío O sea Nos mata una porquería Bueno A veces sí A veces no A ver Matamos a este Bien Matamos a este Matamos a este Y matamos a este Andor No murió Déjeme agarrar balas Porque las balas son importantes Obviamente Así que tú muertes Déjame agarrar No, no, no No, puta madre No me dejaron agarrar Las balas de la MP5 Pero bueno Ahora creo que tenemos que Es que no recuerdo Ah Aquí tengo que disparar yo Aquí solo maneja Big Smoke Así que Lo importante es matar A todos los que nos Persigan, ok Así que bueno Aquí simplemente disparar Así que Vamos a ir Allá Matamos a este Matamos a este No problemen A ver El hijo de puta Que O sea Lo que todo el mundo Hace típico Cuando va por esta misión Es picharle los coches Al del camión Pero no sirven de nada Porque no pasa nada Igual O sea El camión no se desvía Ni nada O sea Vienen como por defecto Para así decirlo Así que bueno Matamos a este Aquí El vi que es Moga haciendo piruetas Locas ¿No? Así que bueno Corre A ver Aquí no puedo hacer nada Pero no importa Uy 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 Casi A ver Ahora Aquí Aquí tengo que Apuntarle a la Al bidón de gasolina Al bidón de gasolina ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien Sí, bien Aquí adelante Muérete tú Y muérete tú Bien Buena, buena, buena No le hicimos hasta mal Arranca ya la alcantarilla Puta madre Gordo de mierda Bueno no puedo decir gordo Porque yo también soy gordo O sea No, no, no ¿Cómo es? No nos podemos insultar Entre hermanos amigos A ver Ahora matamos a este Muere, muere, muere Bien Uy, uy, uy Tengo una sensibilidad muy alta O sea para Obviamente para GTA San Andreas Pues la tengo como muy alta ¿Sabes? Pero bueno A ver Bien, bien, bien A ver Bueno hablando de lo que Estábamos hablando What the fuck Que dije algo muy extraño Bueno hablando de lo De lo que le dije De subir GTA San Andreas online Me gustaría que me lo digan En los comentarios Para ver si les gusta ¿Sabes? Porque o sea Tampoco quiero subir algo Que no les guste Aunque yo la mayoría De las veces subo Lo que entre comillas Me dé la gana O sea Vamos a decir Lo que a mí me gusta O sea Lo que a mí me entretenga Jugar Y pues Si a mí me entretene Jugar GTA San Andreas online Pues por qué no Compartirlo con ustedes También quiero Estoy descargando Un juego que lo jugué Hace mucho tiempo En el 2009 2010 Que la verdad Me trae mucho recuerdo Y pues como vi Que hay un servidor Donde hay un poquito Más de gente Porque o sea Es un juego bastante antiguo Se llama Goons Para los que no lo conozcan Tal vez lo conozcan Por Erogamer Sum Que bueno La verdad Es un juegazo O sea Un juegazo de Vamos a decirlo De De Samurai O por así decirlo O sea Es muy extraño El juego O sea Cuando ustedes vean O sea Para los que ya lo hagamos jugado Sabrá perfectamente Como es este juego Que es una preciosidad De juego Pero claro Hacer un juego Del 2006 Creo 2005 Algo así Pues ya no tienen Sus servidores Ya no tienen mucha gente O sea El servidor más Más grande Que tenía ese Ese juego Era el Erogamer Goon O sea El Erogamer Fue el servidor Que estuvo más activo Y más Con más personas activas Pero bueno Ese cerró Como hace unos Cin No Hace unos Cuatro años Cinco años Posiblemente Cerró ese Ese servidor Que era uno de los más grandes Y pues cerró Y hasta ahí se quedó Pero ahorita Estoy viendo unas publicaciones Que están haciendo O sea De una página Que se llama Universe Goon Z Algo así Creo que se llama el servidor Y pues se mantienen conectados Unas 300 personas Y la verdad es bastante Para ser un juego Tan antiguo Que hay servidores Que ni se conectan Ni 50 Ni 100 personas Algo así O sea Pero bueno En ese si se conectan Unas 300 diarias Y pues por eso Me lo descargué Ya toqué instalarlo Actualizarlo Y ya voy a ver Si traigo mañana Un videíto Ahí jugando Ahí recordando viejos tiempos Hacia la nostalgia Pero bueno chicos Ya terminamos La segunda misión Del día de hoy De este capítulo De Big Smoke Así que vamos a ir A hacer otra Y yo creo que Atrás dos Y ya estaría listo Por el día de hoy O sea por este capítulo Vamos a hacer una Una o dos más No sé Ahí veré Así que bueno Como les iba diciendo O sea veré Si ya para mañana Bueno Aunque mañana no sé Tengo un video grabado De OP7 De pasando a nivel 58 Si 58 Pasando a nivel 58 Con una noticia Con una noticia Ya que Bueno no la voy a decir Aquí porque no me gusta O sea no me gusta No que no me guste Sino que se vería extraño En un video aquí De GTA San Andreas Pues hablar de OP7 Pero bueno Ahí voy a En ese video Donde voy a pasar A nivel 58 Pues voy a dar Una entre comillas Una información Bastante importante Que a algunas personas Le va a gustar Que es sobre un amigo mío Que está haciendo Algunas cositas Que sé que a una Persona le va a gustar ¿No? Bueno eso ya lo diré El día de mañana Y pasado mañana Posiblemente Suba Goons ¿No? O sea que es un juego Que me ha gustado mucho Que me recuerda A mi A mi infancia Por así decirlo De los juegos ¿No? Que fue una Vamos a decir Entre comillas Bueno no entre comillas La verdad Si fue uno De mis primeros juegos Online De PC O sea fue Como mi segundo juego Online Algo así Mi segundo Tercer juego Online de PC La verdad O sea Para que se hagan Una idea Del tiempo Que llevo Y llevo Como cuatro años Sin jugar ese juego Cuatro o tres años Sin jugar ese jueguito La verdad No se me atrae Mucho recuerda ¿Ok? Así que vamos a hacer Otra misión De OG Low OG Low Así que vamos a ver Por aquí no No por aquí no Por la otra cuadra Dios mío Cada auto que agarro Lo vuelvo mierda En menos de un minuto Pero bueno Esa es la lógica De GTA San Andrés Si tú te agarras un auto Es para volverlo mierda En menos de un minuto Pero bueno Llegamos a analizarlo Y eso es lo que importa ¿No? No, 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 no Necesito Necesito comida Necesito comer Aquí en la En la tienda de hamburguesas Porque anda poquita vida Y no recuerdo Que misión es esta Que es la que O sea la que viene ahorita No recuerdo Que misión es Y no sé Si necesitaré bastante vida Para no morir Pero bueno Yo voy a comer Y ya está Ok Así que bueno Ya comí Ya tengo la vida Regenerada al 100% Gracias señora Por darme la comida Y nos vamos a la shed Ahora sí vamos a hacer La otra misión ¿No? A ver de ¿Cómo es? De OG Low A ver Ah La de MacDog Ah Esta creo No Porque Hay dos de MacDog Esta creo que No recuerdo Que si aquí invado Su edificio Si Bueno su edificio La mansión Tengo que ir a la mansión De MacDog Esta misión es bastante chula Porque Es como que silencioso Pero bueno Yo voy a disparar A los estúpidos ¿No? Pero bueno Bueno no Al principio Uy lo sé Lo siento O sea al principio No porque tienes que ir Con un cuchillo No O sea no No recuerdo muy bien Lo que hay que hacer O sea ¿Cómo es esta misión? Sé que entras a la mansión Ahí En silencio Para que no te escuchen Y luego robas Una Una libreta Con rimas O que Oji lo que eres Un rapero profesional Pues Pero claro Como no tiene talento Pues necesita robar ¿No? A los A los venezolanos Pero bueno Vamos a ver También quería decirle Chicos Que voy a tratar De esto Estos días Voy a tratar De subir videos Diferentes No solo Operación 7 Porque O sea No es que me está Aburriendo De Operación 7 O sea Lo sigo jugando Al día Al día Que no se ni hablar Lo sigo jugando Al día de hoy Y sinceramente No me aburro Sino que No hay contenido Para Operación 7 O sea Ustedes saben Que hice un video En el pasado Ayer Si no me equivoco Hablando de que Al parecer no va a haber Más contenido Hablo de actualizaciones Y cosas así Para Operación 7 Hasta Enero O sea Tenemos que esperar Hasta el 15 de Enero Si no me equivoco Para tener Aunque sea actualización Bueno No ese mismo día Sabe Sino en el transcurso De la mitad de Enero O sea Necesitamos O sea Que necesitamos esperar Más de un mes Para tener Una nueva operación Así que bueno Toca esperar Bastante O sea Para tener Un nuevo contenido En Operación 7 Porque O sea A ver Porque no No me da Como les explico No es que me de Flojera Bueno Si flojera Podría decirse Pero o sea Traer Siempre lo mismo Que si la serie A Full Hierro Que bueno Aunque necesito traer Dios mío No puedo subir Por aquí Necesito Que esa camioneta Que esa camioneta Que esa camioneta Si sube aquí Necesito traer A Full Sniper Que tengo un tiempo Que no la traigo Tengo la AK-12 Ahí para jugar A Full Sniper Bueno Tengo ganas De traer esa serie A Full Hierro Pues no Ya no sé Que arma traer Tengo la MP7 No La MP7 La descarté O sea A Full Hierro Tampoco tengo armas Interesantes O sea Ya las armas Más interesantes Pues ya los hice Ser esta camioneta No sube por aquí Dios mío A ver Necesito Necesito subir Ando aquí Media hora Aquí pegado A ver Dios mío En serio No puedo subir ¿Loli este tipo qué? Ah Fue el que va a hacerle La camioneta ¿No? ¿O no? Uh Misterio del GTA San Andrés Esto creo que Esto creo que es un misterio Bueno Entre comillas Es un misterio Que el tipo se suicida Se suicida Que no se han hablado Creo que sí ¿No? A ver Se va a suicidar Se va a suicidar No, 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 no Lolo, el tipo se suicidó Me cago en la puta Dios mío O sea El tipo se suicidó Y la camioneta queda aquí embarcada ¿Sabes? A ver A ver A los GTA ¿Sabes qué? Voy a ir a pata, loco Yo creo que llego más rápido a pata Que Que a A mierda de esta, loco El carro Bueno, voy a agarrar mi antiguo carro Uy, está la policía Iba a robar un carro Pero luego vi a la policía Así que no Pero bueno A ver ¿Por dónde subo? Quedando aquí media hora Aquí perdido Pero bueno Como les iba diciendo Chicos Voy a tratar de esto A ver Como les iba diciendo De que Vamos a estar bastante tiempo Sin nuevo contenido En OP7 Y pues Si no hay contenido De Operación 7 Pues No hay contenido Para Para YouTube ¿Sabes? O sea Que se yo Nueva arma Nueva actualización No sé si me entienden ¿No? Pues no No hay contenido O sea Entonces Es una mierda La verdad Pero bueno Simplemente Toca esperar Y ya está A ver Creo que puedo subir Por aquí Si no Me tendré que ¿Sabes qué? Yo me voy a ir a pata Loco Porque en serio O sea Con auto Llego Menos rápido Dios mío Así que bueno Me voy a ir a pata Así que bueno Como les iba diciendo Necesitamos esperar Mucho tiempo Para que haya Actualización En OP7 Por lo que Tengo entendido Yo Porque no se sabe Si Como es Para SM Pues se decide Así darle Contenido A Accesso 5 Para que Coloquen el juego O bueno Quién sabe A lo mejor Para SM Pues ya no quiere Darle contenido A Accesso 5 Así que bueno No se puede hacer Más nada Que esperar Así que bueno Tengo que Ahora cruzar el puente Dios mío O sea La misión Que yo creo Que esta va a ser La última misión Porque he perdido Todo el puto tiempo Ahí estar Estando Tratando de llegar A la puta misión Dios mío Que me ha dado la cola Y justamente No pasa ni un puto carro Dios mío A ver Y pues Si Tengo que esperar A ver Si hay actualización Nueva en OP7 O si van a hacer algo Aunque sea la actualización De navidad Vamos a esperar Este lunes No Este lunes no Este WTF No se han hablado Este lunes próximo A ver si colocan algo Que no creo No creo que coloquen Algo este Este lunes que viene Así que bueno Pero bueno Ya tocará esperar Ya tocará esperar A ver Por donde Ah tengo que ir por atrás A ver por aquí creo Uy Estos carros tan interesantes Para robarlos Bueno o sea Ya simplemente Tengo que esperar También como les he dicho Tengo ganas de traer Juegos diferentes Juegos que me vengan a la mente Juegos de Google Juegos de no se que Y algún juego que encuentre por Steam Y que me corra bien En mi PC obviamente Así que vamos a hacer Esta misión Creo que va a ser ya La última Porque ya creo que Hablé bastante aquí Y pues perdí bastante El tiempo ahí Tratando de llegar A esta puta misión Pero bueno A ver Rápido 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 Para hacer esta mierda Rápido Bien No 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 La cague La cague La cague La cague O sea Dije que no iba a ser Esta mierda Sigilosa Que lo que se dice Así no Silenciosa Sigilosa No se como se pronunciaría A ver Aquí me toca Enconder No Se acerca un guardia Y a mi Que loco Me Sabe mierda Los guardias Lo voy a puñalar El idiota Este Venite Idiota De mierda Venite puto ¿No te quieres venir? Ah no Venite 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 A ver A ver Uno Dos Tres No 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 Muérete 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 O sea El tipo dispara Y nadie lo escucha Como si nada A ver El guardia te verá Si pasa por aquí Y que mierda Me importa A ver Hola Parceru Corre 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 A ti te mato Por el idiota Por andar jugando Al Playstation Playstation 2 Y no invitarme Ahora tengo que Tengo que matar A uno aquí Uy chaleco Bien Nice Agarrar la libreta Matamos a este Que no sabía Que estaba aquí Pensé que iba Estar en otro lugar Pero no Ahora tengo que salir Corriendo como perra loca A ver Corre Corre Y no se puede correr Dios mío Este juego de mierda Tú Te mueres Ah yo quiero Silenciado Me gustan No Cinco balas Dios mío Bueno No importa Me gustan las pistolas Silenciadas No se por qué A ver Agarra aquí balas Diez balas ahora No las voy a usar ahora Para ahorrarme balas Voy a tratar de matar a todos Para Para agarrar balas No Así que bueno Matamos a este Bien Matamos a este Bien Agarramos balitas ¿Dónde está el otro? El otro no sé ¿Dónde está? Pero bueno Tengo 17 Putas mierdas Me gusta O sea La silenciada Me gusta como suena Pero Es muy difícil De conseguirle balas Así que bueno ¿Qué más da? Ya robamos Las rimas De ¿Cómo es que se llama El tipo este? LOL De Snoop No Snoop No Se llama este Mac 12 Se llama este Le cambian el nombre Así por copyright Así que vamos aquí En la ¿Cómo es? En la bicicletica esta LOL Uf Uf Casi Casi Me tranquilizo Porque si no Ya sabía esa mierda Me tranquilizo Porque si no Voy a terminar chocando Como termine Bueno No puedo saltar esto En serio Sí, sí la puedo saltar Como todo un pra A ver ahí Aquí No No se puede hacer un 360 Un 360 man Se puede hacer aquí Pero bueno Vamos a ir Poquito a poquito Para llegar a la Y terminar esta misión Así que bueno chicos Ya ese será el final Del capítulo La verdad No sé cuánto Habrá durado Porque no estoy Sincronizando No, no es No estoy Temporalizando Los capítulos Así que bueno Da igual O sea Yo creo que ¿Cuántas misiones Hemos hecho? Hemos hecho 3 La verdad Que yo creo que es suficiente O sea 3 misiones No está nada mal Para avanzar Poco a poco Pero bueno Como les iba diciendo Voy a tratar de subir Videos diferentes Este mes A ver que tal O sea Lo que es diciembre Voy a tratar de De hacer cosas diferentes Y si veo Y si veo O sea Hoy no sé hablar Y si veo Que a ustedes Les gusta Pues Seguiré Trayendo Gameplays Y cosas así De juegos diferentes O videos diferentes Si veo que les gusta Pues así Lo haré en el 2017 Entonces en el 2017 Subir videos diferentes Cosas así Juegos diferentes O sea Ahí yo veré Si a ustedes les gusta Y si no les gusta Pues seguiré subiendo Pues ya No hay ningún problema Pero claro Va a llegar un momento Que voy a subir Que se yo Uno Que se yo Tres videos a la semana O algo así Porque Si tenemos que esperar Hasta el 2017 Hasta enero Tal Para que haya Contenido en Operación 7 Pues me voy a terminar Quemando de Operación 7 O sea Me refiero a videos Porque el juego En si En Operación 7 Por ahora no me va a aburrir Eso estoy 100% seguro O sea Nunca me ha aburrido Bueno Si Operación 7 Me ha aburrido En sus épocas Pero o sea Para que me aburra Operación 7 Tiene que llegar a un límite Que odie el juego Pero no sé En este momento Me gusta mucho el juego Sigo jugando Y más ahora que No me gusta decir esto Pero bueno Es cierto Ahora que estoy en un clan Reconocido O sea En un clan importante En la comunidad de Operación 7 El cual es Ringsport Pues Me llama más la atención El juego Porque se podría decir Que ahora estoy en un clan Más competitivo Que es lo que yo quería Porque es lo que más Me llama la atención De este juego Y pues Por eso Pues ahora le estoy poniendo Un poquito más de empeño Estar jugando mejor Y cosas así Así que bueno O sea Por eso es que O sea En videos Pues yo podría grabar Clan Wars Todos los días Pero O sea Tampoco me gustaría subir Siempre Clan Wars Todos los días O sea Como que Va a terminar aburriendo Y me voy a terminar Yo mismo quemando De tanto subir Clan Wars Pues no me va a gustar O sea que a mí me gusta Siempre tener mi canal Variado de cosas No son simplemente Clan Wars De videos diferentes Series y cosas así Ok así que bueno Yo creo que lo dejaremos Hasta aquí Yo creo que está bien Por el día de hoy No sé Déjenme ver ¿Qué hora es? A ver Son las 1 y 37 De la mañana Sí Yo creo que está bien Yo creo que Ya hasta aquí Está bien Chicos Así que bueno chicos Espero les haya gustado Este capítulo Este fue el número 5 Uy perdón Que tengo una Tengo como un hipo aquí Un eructo aquí En la garganta Bueno chicos Este fue el capítulo Número 5 Si no me El número 5 Si el número 5 El número 4 La verdad no sé Pero ya no Yo creo que es el número 5 Chicos Espero les haya gustado Recuerda dejar tu like Subtitulado para más videos Y nos vemos En el próximo video Adiós Bye Uy se me olvidó Guardar este auto Espérenlo guardo Y termino el video Claro porque Me gusta tener autos Aquí saben Uno nunca sabe Cuando va a necesitar un auto Para una misión Así que bueno Guardamos este auto Volvemos a guardar la partida Así que bueno chicos Ya saben Díganme aquí en los comentarios Si les gustaría que suba Juegos diferentes Si les gustaría que juega Que subiera GTA San Andreas Pero online Así que bueno Ahí yo veré Como es apoyado el video Y el próximo video Ya está Este Lo que es el mes de diciembre Es para testear nuevas cosas Ok Así que bueno chicos Ahora si me despido Nos vemos en el próximo video Hasta luego Adiós Bye